Bueno chicos, antes de empezar con el video, les quería decir que gracias por 800 suscriptores, los ambos, y les mando saludos a todos, bueno, les dejo con el video, chau, que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.